¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¡La carnita! Para servirles hermano Y aquí está mi amigo José Luis Conocido como a propósito ¿Cómo no se va a hacer la libertad? Pues la gran puya está donde se hizo otro nivel Ahí estamos Y como dice Giovanni Que si podemos hacer este convenio Podemos hacer muchas cosas mayores Sí, la verdad que sí Hicimos esto, fue una idea De daros a conocer a todos Por ejemplo, yo hablo Mister Phillip que ha hecho el contenido En Los Ángeles ¿Qué pasa? ¿Quieres tomar una foto? Está bien Y falta Marito Marito ya viene Y falta también el Garrobero y el Chaco ¿Cuánto? Un gusto Está de gustazo Y ya vino el Garrobero ¿Cómo estás? Falta Huelas grandiosas Toda la pipo, solo el Chaco te ve falta hermano Genio Amigos y amigas sean bienvenidos Al canal de MrFilly03 Es súper espectacular En la cual Vamos a hacer un convivio entre todos Los youtuberos Los hemos reunidos Gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado Para poder hacer esto Los acompaña ¿Quién? Javier de Guanaco 500 No hijo de la garapulla ¿Para dónde va pajarito? Pajarito ¿Para dónde va pajarito? Pero pues llegaron unos gente de alrededor Y nos dejaron en quiebra Ahora ya no lo puedes agarrar Ya es prohibido dijo aquel ¿No vas a pagar el puente? Y si Bueno esta es parte de lo que se está viviendo Antes de ir al río hermano Con toda la gente Con toda la people Llegamos a esta liquor Porque aquí puedes comprar café Agarrar espacios Y miren toda la people ahí reunida Guanaco 503 Marito Y muchos blogs Excelente Yo creo que esta onda va a ser súpermente histórico Porque es la primera vez que será en Los Angeles California Venir a hacer este convivio con todos los youtuberos de aquí en Los Angeles California Reivindicados aquí ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estamos? Pues la grandiosa puya Mucho gusto hermano Por puro video lo conozco Ahí va porque vaya Vaya Esther Ya estamos todos allá Si es verdad Tienes toda la razón Tienes toda la razón Para que saquen el video Para que saquen el video Esta idea que trajo este man Esta excelente ¿A quién le vas a poner aquí? Hacer cuenta y caso Que aquí mi hermano Se le vino una idea súpermente espectacular Que trajo una camisa de El Salvador Y quiere que todos los youtuberos firmemos ahí Y pongamos el canal O como tú quieras Esa idea es súpermente espectacular La idea de ese hermano está súpermente espectacular Ahí vamos a ponerle la firma Aquí Tira tu canal ahí papá Marito 503 Mira ahí Marito 503 Trae una camisa una idea Para que todos los que nos hemos reunido Los youtuberos de Los Angeles Tiremos nuestro autógrafo ahí Sí Y pues el primero que le está poniendo ahí su A huevo ahí está Su autógrafo es el Pedro Chaco Si es todo Bueno yo creo que ya me va a tocar echar la firma ahí Yo también Porque De una Pongala con el color que quieras Bueno ahí estoy yo ya Vaya viejo ahí está miren Excelente Ahí solo falta la people La más de people Bueno ahora le toca a Marito aquí Vaya ahí pues Radio blog Río 43 Salud 10 Representándonos ya Ahí salimos todos Esperemos a bajar los últimos Que no se acarta todavía que hicimos para subir allá A Río de Azul Excelente hermano Chulada Dijo aquel Felicidades por esa idea que trajo este man La neta Puro youtuber de Los Angeles Y falta más todavía Más firmas que ponerle ahí Va de que todos juntos Coincidimos va En esa idea que es Hacer videos va Llevar ese contenido a la gente Con fines educativos y recreativos También nos da la oportunidad de nosotros poder Conocernos como compatriotas Como amigos Porque a veces no nos tomamos el tiempo va Fíjense que yo no sabía que vienen tantos youtubers a la verdad Hay un chingo De hecho ya le había comentado a los videos Y de ahí pues Y los de guanacos Tantos, tantos Y creo que aquí ya sabemos un poco De lo que realmente O posiblemente Como dice Decían pues Aquí los colegas Y es primera vez que esto se hace Con nosotros Como la comunidad salvadoreña Y algo bonito Como él dice Algo educativo Y pues nosotros lo que queremos aquí Es conocernos Convivir Convivir Y platicando Y todo Uno puede tirar un mensaje Correcto, correcto A los que van a ver este canal Apoyen a Mr. Phil Apoyen a Pedro Chaco Y a Mario A Mario Blog Ahí está Así que ánimo señor El Garrobero que está acá Los unos están en El Salvador Sí, sí Correcto Pero ya firmando aquí Vos sos Garrobero TV TV Para los que quieran ahí Vámonos Si quieran no Nos vamos a suscribir con todo Y ahí está el Mr. Phil Que no puede faltar A cada uno de los canales A cada uno de los canales A cada uno de los canales El Marito Blog Andaba ya en el Ya no conocimos Eso sí Eso es lo que estamos hablando ahorita Que como fue que surgió todo esto Y fue por eso Porque nos chocamos con ustedes Nos chocamos con él Y empezamos a hacer Ya llegamos al lugar Pero como está lleno Los vamos a regresar para atrás Porque allá atrás Está más vacío Aquí hay mucho tráfico Y abajo en el río Ya hay muchas personas Entonces de aquí Los vamos a regresar otra vez Para atrás Digo que él no he grabado nada Y eso es lo primero que agarró Mira a ver Cabalito me andaba grabando yo Cabalito me andaba grabando yo Cabalito me andaba grabando yo No se te vaya a tirar encima 100$ es el que le gana Yo me lo gano Yo me lo gano No no Era de mentira No hombre El parejo le dijo Porque a la llave Que la cabrón me andaba Muy pronto No hombre No hombre Hubiera aguantado más la broma Si Si la hubiera aguantado más No hombre Si la hubiera aguantado más No hombre No hombre Yo guardo esta broma Que se hizo este hermano Estuvo fantástica Dijo aquel No hombre Venga Junte primero Venga A mi hija Venga Venga Ahí voy Y el premio El que seque el El entrenador Va a ganar Pero que es lo que esta rifando Que es lo que Es una sorpresa Es un regalo sorpresa Si usted lo abre y agarra el numero Si con esta mano Si con esta mano Si si Esta seguro Pero no Es una rifa Todo lo recaudado Va a ser para Adonación de Atien de Alliado de El Salvador No Y de cuantos Lo que yo quiera Como No si pero primero agarra el número Es que es la suerte Te con miedo Que esta la mano me tiembla Mira No te hagan miedo No Ya senti que es ganar Si Es que esto no puede traer nada bueno Mira la mano Pero No 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 Este No 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 Peter Kirin, aquí Edgar Roberto, allá José Luis, hasta Ochoa, la onda que lo debemos conocer es que en California también habíamos creadores y salvadoreños, y para que vean que también en California se disfruta como en El Salvador los ríos y todo. Y fíjate que este punto es importante porque allá en El Salvador tiene un mal concepto, que realmente nosotros nos divertimos acá, porque aquí no hay ríos, y aquí no sale, y si realmente los ríos son muy escasos, y algunos de los ríos son como esos, como unos drenajes alcantarillados, pero este es un río natural, estamos pasando rico aquí con todas las personas, con todos los youtuberos, hay excelente día, guache miren el sol, Exactamente, fíjate que entonces que va a estar pasando aquí a la gente también, por primera vez, vamos a buscar cangrejos en este río, a ver si encontramos, que crees que es posible que hayan cangrejos o no, fíjate que se me desilusionaron, porque a mí me desilusionaron, iba a traer la caña de pescar, pues me dijeron, no, aquí no hay pescado, pero, ¿quién quita y haya cangrejos? Voy a hacer, porque, vaya, el pescado es un poco lógico, porque el pescado estamos viendo que viene, sobre la corriente, sobre la corriente, pero el cangrejo, acordate que, tenemos, es una, es una, es una, pues el cangrejo, su, su, su nicho natural es dentro de las rocas y el oro, entonces, ¿cuál es la opción aquí? Buscar un lugar donde haya roca y el oro, ahí hemos empezado, ¿ok? Sabes lo que me da miedo, que me dijo una señora, que viene acá, la esposa de Ochoa, y en este hay culebritas, culebritas, uff, jajaja, 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 ya te vi, si, va, porque, yo no lo sabía eso, hoy en el hogar, tenemos más de cuidado, si, si, no, hoy en el hogar, tenemos más de cuidado, aunque dicen que las culebras en el agua no te pueden mover, ¿por qué? se ahogan, no sé, también les vamos a dar datos, de ecología a la gente, aquí les vamos a enseñar de todo, ¿por qué es posible entonces de que los muertos, la culebra en este curso? Hay mucha gente salvadoreña que hace mucho contenido y ahora es un momento súper histórico porque esto nunca se había hecho aquí en Los Ángeles de California, gracias a Dios logramos lo que nuestros hermanos salvadoreños allá han logrado y ahora se hizo aquí también, se ha reunido muchas personas, youtubers de diferentes canales, primeramente Dios que esto salga todo bien así como ha empezado bien y que termine bien, ¿tú qué opinas de eso hermano? Sí, la verdad que como vos dices, esto era ya así para, ya de tiempo va y la idea es como nosotros a veces nos escriben, hey queremos colaborar y nosotros vivimos fuera de Los Ángeles, estamos como a dos horas, entonces va, yo hice la convocatoria y ya nos fuimos reuniendo en el día salvadoreños y dijimos bueno, hagamos, dije mi hermano, hagamos como un convivio entre, con creadores como lo hemos hecho ya en El Salvador, que habíamos reunido todo eso y pues convivamos y dámonos a conocer todo para crecer y esta es la idea, de que por medio de todos nosotros nos conozcamos y la gente nos apoye y aquí en California también habemos creadores y que estamos dispuestos a poner el nombre El Salvador en alto desde California Amén, amén, así tiene que ser, te agradezco mucho por esta invitación que nos tomaste en cuenta a cada uno de todos nosotros, agregarlos a ese grupo y todo ese rollo y por eso se está dando este evento espectacularmente, maravilloso porque para mí, para mi forma de ver hermano, estoy súpermente emocionado de compartir con unos grandes creadores de contenido del Salvador y que radican aquí en Los Ángeles, California, primeramente Dios, todo esto va a salir a bien hermano, si Dios permite. Mira, yo tengo la expectativa mi hermano, de que de aquí, este es el inicio, de aquí podemos hacer cosas grandes y todo eso, unidos todos, verdad, así que pues gente, apóyanos por favor, vaya a suscribirse a Philips 503, Mr. Philips 03, a Guanaco y a todos los creadores de contenido de aquí de California y para que vean ustedes que también aquí hay un río donde la podemos pasar bien, sí, exacto. Estamos aquí en Platea, estamos nosotros grabando aquí, familia, vean cuánto y caso de que estos hermanos ya están con todos los poderes preparando la gallina y no, trabajaban en un rato allá. Tener razón Marito, trabajaban en un rato. Tener razón Marito, trabajaban en un rato estos hermanos. Son un perro para cortar gallinas, no. Nome Dios guarde, miren cómo están las people. Nome, somos como 43 personas que venimos a este evento. Es un gallina, sí. Nome Dios guarde. Nome Dios guarde. ¡Papá, te devuelta el sal ahí! ¡Dónde está el sal! ¡Cuántos los poderes es el chele! ¡Dale, la última! ¡Sas! ¡Pili! ¡Dime! ¡De vuelta la gira! ¡Sí, ahorita, ahorita! ¡Dale, pues tenemos la mano grabada! ¡Todo está grabando! ¡Vuelquele de vuelta! ¡Sí! ¡Nosotros estamos grabando! ¡Estamos ahorita ocupados! ¡Ey, el que estamos bici! ¡Ya nos limpi la mano izquierda! ¡Dale, pues dale! ¡Ya le pusimos todo ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey, ya te daré fuego! ¡Ya no te... Pues sí, yo no lo vi que es de lavar a él! ¡Sí, si me echaste agua! Me echaste agua ahí, le estoy bromeando. Estaban básicamente espectacular. Jamás los habíamos esperado en este evento. ¡Grande! Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de hacer todo este rollo. Y mira que él está con todos los poderes. ¡Zapándole todos los libros! Si no quería, le ibas a echar. ¡Ya le puse once! ¡Ey! 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 ¡Como aquel! ¡Eso! ¡Como el chino! 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 ¡Ya está listo! ¡Esto está listo! ¡Esto ya está listo! ¡Esto ya está listo! ¡Pues le puse a mi hermano! ¡Revuelve a mi! ¡Sí! ¡Revuelve a mi! ¡Oh! ¿Y sal? ¡Ya todo! ¡Ok! Ahora ya viene el proceso de lavarla bien. Para ir a echar ya lo limpio a la olla. ¿A la olla? ¡Sí! ¡La agua! ¿Ya le dieron huevo? ¿Ya le dieron huevo ya? ¡No! ¡Pachofón! ¡Los necesitan para la olla! ¿Qué boca? ¿Esta suya? ¡No! ¡Esa! ¡Esa! ¡Una bolsita ahí viene! ¡Hombre! ¡Ey! ¿Hombre preparado? ¡Vale por todo! ¡Pero Filipe! 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 ¡Miren! ¡Pues gracias a Dios que se dio la oportunidad hermano! ¡Qué bonito! ¿Cómo ves? ¡Excelente! ¡Casi el pato entero! ¡No quieras que queca! ¡No quieras garroveros! ¡Qué chumpe entero! ¡Mira! ¡Vuela! ¡Gracias! ¡Ese señal del gargón! ¡Fíjate la sopa! ¿Y ese horchata salvadoreño usted? ¡Sí! ¡De morro! ¡Sí! ¡De morro! ¡De morro! ¡Ey! ¡Hace poco te la trajeron algo así! ¿Qué dijiste? ¡Pero se fue viejo directo de salvador papá! ¡Echa de morro! ¡Mira! ¡Mira cómo la prepara ella! ¡Chiqueale ahí! ¡Mira! ¡Ahí tiene un secreto que no se da! ¡Por ahora ustedes lo están viendo escondidas ahí! ¡Para que no se mira! ¡Es como cuando van pasando los años uno va perdiendo juntos! ¡Sí! ¡Póngale el uno ocho quizás! ¡Pero si me hacen cualquier pregunta ahí! ¡Ah! ¿De dónde sale la horchata? ¡Del morro! ¡Ah! ¿Y cómo se llama el palo morro? ¡Ja ja ja ja! ¡Yo veo todas palabras! ¡No la puedo responder! ¡No la respondo! ¡La neta! ¡Morro! ¡Ahí está el morro! ¿Y el morro entonces cuál es? ¡Aquí está el morro! ¡Wow! ¿Y lo que sale de ahí? ¿La semilla que sale con el morro? ¡Ese es el morro! ¡Ese es la horchata! ¡Y ella huele riendo de esta! ¡Ella huele riendo de esta! ¡Ja ja 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 ja! ¡Wow! En México pues y en otras partes pues lo hacen y por eso se llama rice water en inglés! ¡Wow! ¡Otro dato! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Yo miro que te animas a hacer una tortilla Boca Rovero. ¡A comérmelo! ¡Ja ja ja ja! 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 Y le ponen un poquito de sal papá y allí. ¡A Montesquitos! ¡Vámonos! Con limón. Con limón mire le ponen un poquito de sal. ¡Ay papá! ¡Margarina! ¡Margarina sí! ¡Margarina sí! ¡Rico! ¡Rico y sal! ¡Ja ja ja! ¡Matamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No vayas a parar las patas! ¡Espergamos! ¡Vamos! ¿Y los vi ahí a Antier? ¡No! Ahí te voy San Pedro. ¡Muy San Padreño señores! ¡Primero le echamos agua! ¡Ahorita vamos con el coño! ¡Para que se ablande! ¡Que quede rica! ¡Poray María! ¡Poray María! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya no hay dos! ¡Ya no hay dos! ¡Ja ja ja ja! ¡Disculpe yo! ¡Manuel te va a caer! ¡Vente para acá! ¡Bien! ¡Aquí te llevo esto! ¡Ya sigue! ¡Está en persona abierta! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos a meter tres más ahorita! ¡Aquí vendría! ¡Aquí vendría! ¡Aquí vendría! ¡Aquí vendría! ¡Yo tengo cuatro motos! ¡Ya vamos! ¡¡Y Wayne! ¡Súban a bajar allá! ¡Aquí vendría! ¡Vamos a verlo! ¡Ajá! ¡Vamos a verlo! ¿Que donde? Porque no me acuerdo de uno. Este es el otro amigo que tiene, otro a todos. Yo quiero comprar. Ahorita vamos a degustar una rica con la champana aquí. Sangre, vamos a ir. Yo le miro que no quiere meterse. No, no, haz de cuenta que ahorita estamos aportando para después ir a meterlos allá. En el marco. En el marco la va a poner hermano. Ahí están todos los youtubers que se han hecho presentes, mi gente. Este día. Ahí va a ser mi primera firma. ¿Primera firma? De aquí, del hermano. Va a ser la primera firma. No, es de todo. Díganme ahí. ¿Quién quiere leer los canales que están presentes? Ahí. Vean pues. Va. Hey Marito 503. Ajá. Pedro Chaco. Mario Blog 503. El Garrobero TV. Mister Philly 03. Ochoa Blog. Tupusa. Departe la Libertad. Ahí está. Ahí está. Este hombre dispuso una camisa para que todos pusiéramos la firma ahí. Así que gracias. Pero falta más ahí va. Sí, falta más todavía. El inicio. Faltan los guanacos. Para la bota. Y a las personas que vayamos conociendo. La bota. La idea es llenarla de pura firma de las personas. Así como cuando vas a la escuela. Sí. La bota no te va a gustar una camisa. Tete una cobija. Tenemos que dejar un espacio. Tenemos que dejar una cabina. Mira el novio. Cuando vengas. Cuando vengas a la escuela. Hay que dejarle un espacio. Y esto lo sube también. ah ya me dice a la de frente acómodas las tortillas a cómo lo pagaron bueno está bueno 4 por la cobra pero aquí en los ángeles está como 4 por el dólar 4 por el dólar correcto así es 4 por el dólar que tal esas tortillas miren espectaculares sí 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 te cuente caso que así estamos compartiendo un momento súpermente especial con toda la gente la people bueno ahorita vamos a a ir a otro lado campamento dijo aquel así te cuente caso que ahorita aquí estamos compartiendo con toda la people bien original miren esta carne va a quedar dos veces poderosa cuál es tu canal hermano ochoas vlogs mira va a quedar delicioso miren 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 gran sopón miren 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 vamos a llevarlo el corazón el corazón anda dando el corazón anda dando así casi casi está el corazón de Mr. Finley se ha venido a disfrutar mucha gente aquí se va a hacer o no se va a hacer la carnita que tal es el chimolito está bueno como ve la carne está rica este es el río de Azusa yo si lo voy a probar diga las palabras probando probando el corazón de res 503 está bueno el sabor tiene un sabor exquisito hermano este es su asado o sea no está 100% asado si lo ponen a asar más bueno a mí asado asado siento que le va mucho no le eche este juguito que cuando uno lo deja mira está más jugosa que la carne ¿quiere probar el corazón? sí no la verdad está súpermente espectacular pedazo de corazón ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien adentro de la matata? sí vamos a hacer una pregunta para que usted se gane una bolsita de esa ¿de dónde es usted? de Salvador ¿y quién es el presidente de Salvador? la Luz de Pérez ¡ah! que difícil esa pregunta no, no, no no, no no, no no voy a querer ahora paso, paso, paso facilito se la vamos a poner la flor nacional papi de El Salvador la flor nacional la flor de Izzot va, mira no, hombre dame el premio pues, no jodas dame el premio se lo estamos debiendo decirlo no, no, no dame el premio este se lo dimos antes la está regando porque está grabando los youtubers santobreños aquí en Los Ángeles hijo de la a vender a hacer cuanticaso que nosotros ya agarramos nuestro plato de comida y ahorita lo vamos a ir a comer allá al refugio dijo aquel ahorita me voy a disponer yo a probar hasta costillitas agarré miren que tal esas costillitas que trajo los hermanos están bien buenas no sé cuanticaso uy se llegó la hora de de bañarse dijo aquel te acordás aquellos tiempos cuando cruzaste no te vayas no te vayas a caer ahí el avión se viene ah pues si la poza esa está bien ahí también para bañarlo bueno ahorita llegó el momento de bañarlo huela grandiosa como es el agua está fresca huela se cuente caso que ahorita decidimos meterlos al agua está supermente fresca helada que helada estamos huela grandiosa patria esta onda está supermente rica helada látima que no está ahí te vas a caer tirate ahí en la poza no si me voy a tirar yo tengo miedo ese es todo hermano te vas a tirar tú yo el carrovero ahora es cuando esta es la salmullida del garrobo esta helada hey pero está bien helada pero está bien fresca la ves está rico porque ves que el clima está un poco calientito y si el agua está fresca no se siente mucho va está bien pues le recomendamos este río porque se ven aquí a disfrutar con su familia y si yo ahorita llegó el momento de tirarme yo voy a disfrutar ahorita ay huela es helada pero está temblando que no tiemble el camarógrafo pues ya ahorita ¿cuándo? sí un tiburón nosotros ya lo bañamos ya lo metimos ya experimentamos el agua está supermente helada está rica está sabrosa puedes venir a compartir con tu familia con tus amigos aquí a este río de Susa está supermente espectacular hace cuenta y caso que el agua está supermente bien cristalina se te ven los hongos solo mire cuántas people vamos a 5 a 5 barato huele a gran si es un chingo de sopa hermano y usted que piensa de todo estos eventos que ha pasado supermente espectacular creo yo que ni una vez se ha dado como un evento así de tanto youtubero que hay aquí en Los Ángeles verdad si o no a gusto se siente todo agradable y si usted es famoso porque usted ha andado con todos los youtuberos allá en El Salvador también con la harín con con la harín va que si yo creo que ya llevan los últimos platos ya ya llevan los últimos platos la van a volver a llenar otra vez agua 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 la grandiosa patria tened cuidado te voy a a caer ahí vos hipote así bajas espectacularmente que onda mi gente yo ya estoy llegando al final de este video venimos a compartir aquí con todos los compañeros youtuberos de Los Ángeles California salvadoreño me acompañó pedro chaco pedro chaco te ve el garrobero te ve señores claro que si venimos a compartir juntos con toda la familia de youtube espero les haya gustado este video no olviden suscribirse mi nombre es mister philly03 si dios permite nos vemos a la próxima en otro canal en otro